...de enemigo en vuestra zona. Hemos tomado el objetivo. Nuestra iniciativa va en aumento. Avión de contraespionaje enemigo en camino. Avión espía hostil situado encima. Seguid presionando. Obligadlos a retroceder. El enemigo contraataca. No perdáis esa zona. Avión espía enemigo en camino. Múltiples contactos con aviones espía enemigos. Estáis igualados. Presionad. ¡Vamos! Habéis cedido terreno tomado y han recuperado su zona. Tenemos que recuperar esa zona. Expulsad al enemigo de nuestra zona. Defendid nuestras zonas. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!